¡Chuskis! ¿Qué te cuentas? ¡Feliz cumpleaños de Lechan! No soy de los que olvidan los cumples de los demás y menos de alguien tan especial como tú. ¡Ay! ¡Chuskis! ¡Hola, animalitos cruxineros! ¡Soy Leven! Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf. ¡Welcome a Amiibo! Chicos, hoy es mi cumpleaños, por eso estoy empezando en esta pantalla. La partida de Animal Crossing porque es la primera vez que celebro mi cumpleaños en Easttown. Y tengo muchas ganas de saber qué vecino me va a recibir en la puerta de mi casa y quién me va a hacer esa tardita. Así que, chicos, tenía que empezar desde aquí. Y nada, no esperemos más. ¡Vamos allá! De hecho, creo que Canela me quiere decir algo. La tengo aquí esperando. Ah, sí, una cosita, alcaldesa Leven. Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias, Canela! ¡Qué bonita eres! ¡Ay, por favor! ¿Quién será? ¿Quién me estará esperando? ¡Osunio! ¡Ay, está lloviendo! ¡Mi cumpleaños está lloviendo! ¡Ay, Osunio! ¡No me lo creo! ¡Qué bonito eres! ¡Hola, Lef! No puedo decirte por qué, pero necesito que vengas conmigo. ¡Oh, por favor! ¡Contigo el fin del mundo! ¡Contigo el fin de Easttown! ¡Osunio! ¡Ay, por favor! ¡En la casa de Osunio! ¡Qué cosa más bonita! ¿Y quién más estará adentro? ¡Vamos a verlo, chicos! ¡Ay! ¡Oh, pero si son tres! ¡Repollo, Roque y Osunio! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué trío tan perfecto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estamos todos aquí para celebrar tu cumpleaños, Lef! ¡Ay, Osunio! ¡Muchas gracias! ¿Habéis hecho la tarta entre los tres? Ahora pide un deseo y apaga las velas. ¡Oh, Dios mío! Voy a hablar con ellos. ¡Ay, por favor! ¡Repollo! ¡Gracias por venir a mi cumpleaños! Esa de que apagues esas velitas, ponte delante de ellas y ¡fuas! ¡Ay, Repollo! A ver, que tengo que hablar con Roque también. ¿Tenéis que dejarme pasar? Veo que no están por la labor de dejarme pasar. ¡Quiero hablar con Roque! ¡Ay, qué bien! Además, me quiero poner delante del cartel de Happy Verde para soplar mis velitas. ¿No me vais a dejar pasar? Chicos, no me dejan pasar a mi cumpleaños. ¿De verdad nos vais a mover? Me parece a mí que no. Pues nada, chicos. Será cuestión de girar la cámara. ¡Ay, pues casi no salen ellos! ¡Ay, por favor! Pues nada, nada, de espaldas. A ver, que creo que Osunio se ha movido un poco, pero no lo suficiente. Pues nada, chicos. Voy a tener que soplar las velas desde aquí para que se vean los tres que me han preparado la fiesta. No sé quién habrá preparado la tarta, si habrán sido entre los tres o si habrá sido solamente Osunio. Pero bueno, chicos, estoy muy ilusionada de celebrar mi primer cumpleaños en Easttown, así que voy a pedir un deseo. Voy a pedir que los vecinos de Easttown seamos muy felices por muchos, muchos años. Y ahora a soplar las velas. Esa tarta con esa fiesta tan rica está toda para ti. Sí, quiero soplarla. Pero antes tienes que pensar un deseo. Ya lo he pensado, Osunio. Ah, tengo que escribirlo. Vale, pues voy a escribir... Que seamos felices. Ya que no me cabe mucho, lo vamos a dejar así. Voy a poner una carita sonriente. A ver. Así. Que seamos felices. Listo. Adelante. Sopla y apaga todas esas velas. A eso voy, a eso voy. Ay, qué monos, por favor. Venga, allá vamos. Tengo que soplar, ¿verdad? No me lo creo. Venga, vamos a soplar. A ver, el micrófono. Ay, por favor. Muchas gracias, chicos. Qué bonito. Así se hace. Las os he apagado todas. Y ahora viene el regalo. ¿Qué me vas a dar? Eres una gran amiga. Así que hemos pensado muchísimo lo que elegíamos para ti. Es un regalo de los tres. Ay, Dios mío. Estoy muriendo de amor ahora mismo. Feliz cumpleaños. Pam, pam. ¿Qué es? Ay, por favor. Un regalo de los tres juntitos. Tengo ganas de que me cuentes lo que te parece. Pero ya la abrirás luego. Ahora que empiece la fiesta. Y a ver si encuentro algo para picar. Me muero. ¿Me vais a dejar que hable con Roque? Ah, vale. Gracias. Ya. Ya puedes moverme. A ver. Roque. Muchas gracias por haber venido a mi fiesta de cumpleaños. Y bueno, por haberla organizado. Oye, Lesa. No se te nota absolutamente nada. Que seas más mayor. Muchas gracias, Roque. Más bien, todo lo contrario. Me das envidia. Aunque claro. Bueno, puede que las chicas tengáis más trucos para ser siempre jóvenes y eso. Ay, qué bien. Bueno, o sea que mis problemas con Roque están totalmente solucionados. Es uno de mis tres mejores amigos en East Town. Eso significa que están todos aquí celebrando mi fiesta. Mis mejores amigos. Y que me han preparado todo entre los tres. Voy a hablar otra vez de nuevo con ellos. Repollo. Esa tarta está reservada para la chica de cumpleaños. Bueno, también puedes cogerte un trocito, Repollo. Ay, Dios mío. Están los tres juntos ahí. Quiero hablar con Osunio. A ver, me dejáis que hable con el anfitrión. A ver. Por aquí. Así. Osunio. Muchas gracias por prepararlo todo. ¿Qué tipo de deseo has pedido, Lev? Si me lo dices, se lo contaré a todo el mundo. Y así puede que se haga realidad. ¿No crees? Sí, te lo voy a contar. Venga. Que seamos felices, eh. Qué deseo tan guay. Vale, pues voy a hacer que se entere todo el mundo. Yo creo que si le cuentas a la gente tus esperanzas y sueños, es más probable que se haga en realidad. Me muero. Por favor. Chicos, qué bonita fiesta me habéis preparado. Y me muevo de ganas de ver el regalo que me habéis hecho. De hecho, no me voy a esperar más. Venga. Vamos a abrirlo. Me van a dejar abrirlo, ¿verdad? Sí. Venga. A ver. ¿Qué me habéis preparado entre los tres? ¡La mesa de cumpleaños! ¡Qué chula! Pues me la voy a llevar a mi casa. Pero claro, es que en mi casa no puedo disfrutarlo con todos los demás. Me saben mal irme de mi propia fiesta de cumpleaños. Pero es que quiero salir fuera y hablar con los demás vecinitos. Poco a poco, casi sin darse cuenta, uno se va haciendo mayor. ¿Elesan? ¡Qué cara de enfado ha puesto! Venga, hablo con repollo por última vez y me salgo. Me encanta la decoración de los cumpleaños. Son como caramelos que te entran por la vista. ¡Oh, Dios mío! Bueno, chicos, estoy súper contenta con mis tres mejores amigos en East Town. Me alegro mucho de que me hayáis preparado todo esto por mí. De verdad, me habéis hecho muy, muy feliz. Muchas gracias, chicos. ¡Oh, te vas a casa, Lef! Lo de hoy ha estado muy bien. Tenemos que repetirlo cada año. Sí. Siempre que queráis, chicos. Yo estoy lista para todos. ¡Cumpleaños feliz! Me deseo a mí misma como amor a celebrar el cumple en compañía. Y me devuelven a mi casa. Bueno, yo me había puesto tan mona para el cumpleaños con el vestidito este y la flor. Y resulta que está lloviendo. Pues nada, voy dentro. Voy a colocar la mesa de cumpleaños y a por un paraguas. Vale. Y vamos a colocar la mesa. A ver si me deja... A ver si hay espacio. ¡Se cambian las luces! ¡Ay, por favor! ¿Y puedo soplar aquí las velas? ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Bueno, voy a dejarlo de momento aquí. Fíjate, al lado de la tetera y todo. Espérate, que voy a acercar. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Bueno, chicos. Qué bonito es cumplir los años en Animal Crossing con tus mejores amigos del pueblo. Que te preparan una tartita y todo. Y además, el regalo de la mesa. ¡Qué detalle, chicos! ¡Qué detalle! Me voy a dar una vuelta por el pueblo a ver si me encuentro con más vecinitos. ¡Qué pena! Oye, que esté lloviendo. Voy a sacar el paraguas. ¡Ay, qué ironía! El paraguas para que no llueva. Vamos a ver porque tengo cosas en el buzón. A ver qué me han escrito mis vecinos. ¡Guau, de mío! ¡Cuántas cartas! Pues nada, chicos. Como siempre, voy a hacer un poquito de hueco y ahora vuelvo. Bueno, chicos. Pues ya tengo todo el espacio. Son cinco cartas con un regalito y una carta que no tiene ningún regalo. Vamos con la carta que no lleva regalo. ¿De quién es? ¡De Amparo! Amparo, no te has ido, ¿verdad? Amparo, por favor. ¡Ay, es verdad! Es verdad, chicos. El otro día fue el cumpleaños de Amparo. Pero yo estaba malita y ese día no jugué. Lo siento, Amparo. Tengo que hacer algo para compensarte. Surfi, no me lo creo que te pueda ver a ti. Pero si nunca sales en los vídeos. A ver qué se contaba la pobre Amparo. ¿Sabes qué, Leven? Se acerca a mi cumple. Es el 6 de julio. En mi casa se va a montar una cuelga de mucho cuidado. Más te vale que vengas. Ah, no estoy alérgica a los regalos. Ejem, ejem. Qué ganas locas. Pobre Amparo. Pues es que estaba malita y ese día no jugué. Lo siento, Amparo. Vale. Vamos a ver las cartas que tiene el regalito. ¡De Surfi! A ver, a ver las gracias que tengo al lado. Oye, Leven, no me gusta presumir. Pero acabo de escalar una montaña. ¿Qué me dices, Surfín? Compré esto en la tienda de recuerdos de la cima. Para tener pruebas y luego bajar con ello. A tope, Surfín. Ah, vamos a ver qué compró Surfín en la cima de la montaña. En la tienda de la cima de la montaña. Una rana de la suerte. Oh, qué chulo. Me lo imagino perfectamente que venden eso en una montaña. Es totalmente normal. Madre mía. Amparo, no me hagas sentir peor. ¿Qué dices? ¿Me has mandado un regalo? Presta atención, Leven. ¿Qué se siente ahora que eres un poco más mayor? Me encantan las fiestas. Y si son de cumple, mejor. Oye, felicidades. Ay, que me emociono y todo. Amparo, encima está ahí detrás, vigilándome. Amparo, me has regalado algo por mi cumpleaños. Y yo no te di nada. Qué feo. Vamos a ver qué regalo me ha hecho Amparo. Qué mal me hace sentir esto. A ver, es un violón chilo. Muchas gracias, Amparo. Tengo que aprender a tocarlo, eh. A ver, también tengo un regalo de dulce. A ver qué me cuenta. Querida Leven, feliz cumpleaños. ¿En serio? No recordaba que todos los vecinos te enviaban cartitas con regalos. Qué chulo. Feliz cumpleaños. Te envío un regalito lleno de cariño y buenos deseos. Ahora que eres un añito más mayor, no sé si te gustará. ¿Te gusta? ¿Verdad que sí? Tu amiga dulce. Vamos a ver qué me regala dulce. A ver, que tengo ganas de ir a hablar con un surfín, por favor. Un estante pared azul. Muy bien. No me pega mucho la decoración, pero lo que cuenta es la intención dulce. A ver qué más regalitos. Mi madre. Mi madre me escribe una cartita. Hola cielo, para celebrar tu cumple he preparado una tarta de chocolate de tres pisos. Sí, ya sé que no estarás aquí para celebrarlo, pero yo sí. Ay, mamá. ¿Y me has regalado la tarta? A ver. El regalo es... Un arpa. Pensaba que me vas a enviar un trozo de tarta, mamá. No te has enrollado nada, ¿eh? Otra de Amparo. Amparo, por favor, no me hagas llorar más. Por favor. ¿Qué se cuenta Amparo? Aupa Leven. De vez en cuando redecoró mi casa para estar siempre la última. Toma, te voy a regalar esta alfombra. Ya verás qué cómoda es para tirarse a ver la tele. La casera, Amparo. Amparo, no es justo. No es justo que yo no te haya regalado nada y que tú me envíes dos cartas con dos regalos. Una losa pizarra. Muchas gracias, Amparo. Me siento fatal, de verdad. Y a ver si encuentro a Surfín. Aquí está. Surfín, ¿cuánto tiempo? Por cierto, y es tu cumpleaños, ¿no? ¿Y qué parte de tu cuerpo vas a trabajar más este año? ¿La cabeza? ¿Puedo tomar yo esa decisión si tú no tienes claro? Ay, Surfín, muchas gracias. A ver, entonces si me encuentro con mis vecinitos me van a ir diciendo cosas de mi cumpleaños. O sea, voy a hablar con Amparo para acabar de sentirme mal. A ver, Amparo la he visto por ahí arriba. A ver qué se cuenta. Qué feo, Amparo. Qué mal por mi parte. ¿Tienes una pulga? Ah, te la quito. Oye, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Rasquita, rasquita. ¿Eso es porque llueve? ¿Te sorprende que me acordase? Ay, Amparo, qué mal me estás haciendo sentir. Te envié una felicitación, así que mira el correo. Sí, la tengo todavía en los bolsillos. Mira, ya no puedo llegar a tiempo para regalarte algo por tu cumpleaños. Pero te voy a quitar esa pulga. Amparo, pero ¿cómo puedes ser tan rápida? A ver. Espérate que saque la red y te quite eso. Venga, a ver. Despacito. A una distancia que no... Ah, lo de rasquita será por el... A ver, a una distancia que te lo pueda quitar pero que no te hable. A ver. A ver, por aquí. ¡Sí! Mira, Amparo, lo que tenías. Una pulga. Sé que no es el mejor regalo de cumpleaños. Sé que no llego a tiempo, pero está bien, ¿no? Es un pequeño alivio. ¡Puaj! ¿Y esto qué es? ¿Una pulga? ¡Ay, ay, ay! Mi pobre piel con lo delicada y bonita que es. Vaya, pues te debo una, ¿eh? Y no bajes la guardia por si aparecen más. ¡Pobre Amparo! Espérate. Así, ya está. Y espero que haya visto a Chushis también por aquí. Así que voy a ver si puedo hablar con él. A ver, ya está ya. También es que son... ¡Ah! ¡Tengo una maldición! ¿El día de mi cumpleaños? ¡Qué feo! Chushis. ¿Qué te cuentas? ¡Feliz cumpleaños, se le echan! No soy de los que olvidan los cumples de los demás y menos de alguien tan especial como tú. ¡Ay! Chushis. ¿Qué te cuentas? ¿De qué quieres hablar, acción? ¿Algún cotilleo, Chushis? Necesito tu ayuda en una misión ultra secreta. ¿Qué me cuenta? Se trata de un viaje al futuro. Vaya, vaya. No me seas pardilla el echar. ¡Oh, tío! Pues no es posible viajar al futuro. Todavía el viaje... Todavía. El viaje lo hace una cápsula, ¿no tú? ¡Qué malo, Chushis! No hables así. Por lo menos hoy que es mi cumpleaños. El caso es que quiero enviarle una carta a mi yo del futuro junto con un regalo. Para eso es la cápsula. ¿Podrías enterrarla en algún lugar de Easttown? Sin problema, Chushis. Cuenta conmigo. ¿La enterrarás? Gracias, lecha. De nada, Chushis. Todo sea por ti. Claro que sí. Pues nada. Que no se te pase enterrarla, lecha. Guárdala con el resto de tus cartas. Hasta entonces y que no se te ocurra abrirla. ¡Dulce! ¿Qué tal, Dulce? ¡Feliz cumpleaños, reina L! Hoy tenemos que dar las gracias al destino por traerte al mundo. ¡Madre mía, Dulce! Pero qué cosas me dices. Hay gente a la que no le gusta hacerse mayor, pero yo creo que ganar experiencia es importante. ¡Ay, casi se me olvida! ¿Has leído la carta que te he enviado? Si no, echaré un ojo cuando puedas. Sí, la he visto, Dulce. Muchas gracias. Por cierto, qué bonita vas. Por favor, con el top que te regalé. También por tu cumpleaños. A ver, tenemos que enterrar la carta de... La caja... La cápsula del tiempo. De Chushis. Y veo que tienes una marca ya al lado de tu casa. Pues tengo que quitarte eso de ahí. Y así ocupo ese hueco para enterrarte la cápsula. A ver, con cuidado. ¿Cuántas cosas tengo ya en los bolsillos? A ver, aquí. Vale. A ver, con cuidado. Fuera, giroide. Y ya tengo hecho el agujero para guardar la cápsula del tiempo. Así que, vamos allá. Cápsula del tiempo de Chushis. ¿Qué se habrá enviado al futuro Chushis? ¿Será algo para su programa de cocina? Uy, pero si no estaba Repollo cuando he pasado, ¿no? Madre mía. Repollo. Vamos a ver. Vamos a hablar con Repollo. A ver si me dice algo. Repollo no me ha enviado... Ah, pero Repollo está en la fiesta. Repollo, que estabas en la fiesta y cumpleaños. ¿Qué tal? Ah, ¿quién está ahí? Ah, pero si eres tú. Uy, uy, qué sigilosa eres, Lev. Como un ninja. Pues nada, ¿qué se te ofrece? ¿Cómo va todo, Repollo? Tengo un problema y quizás seas la única que lo pueda solucionar. Necesito fruta, como sea. Y además tienes manos que son perfectas para coger fruta. Qué indirecta, Repollo. ¿Ves ya por dónde voy con esto? Sí, lo veo perfectamente. Yo te consigo la fruta. Porque además no me has especificado ni siquiera qué tipo. Es que son tan buenos. Mis vecinos son tan monos, de verdad. No me exigen tipo de pez. Tampoco me exigen tipo de fruta. Voy a ver si encuentro a Chuskis para decirle que ya he enterrado la cápsula del tiempo. Y ahora le cojo algo de fruta a Repollo. A ver, Chuskis, aquí está. Y además tengo aquí cereza justo al lado. ¿Te pagan por quedarte en papa de abajo la lluvia, Lev-chan? Porque si no, no lo entiendo. Por favor. Dime, ¿qué ocurre? La he enterrado ya, Chuskis. Gracias, Lev-chan. Tendrás noticias del plan Chuskis en un futuro. ¡Qué misión súper secreta! Te estás tramando, Chuskis, por favor. Hasta entonces dejemos que la cápsula permanezca enterrada una temporadita. ¡Uy, qué interesante! Vale, voy a cogerle una cereza para Repollo. ¿Tengo espacio en los bolsillos para las tres? No, tengo que hacerme un poquito de hueco. Vale, pues ya que he terminado con las cartas, voy a dejar las cosas en su sitio. Y así vuelvo a tener espacio suficiente. Vale, ya está. Así tengo espacio. Vale, voy a coger las tres cerezas y me vuelvo a casa de Repollo. Bueno, chicos, a mí es que el cumpleaños en Animal Crossing me parece súper bonito. Que tus tres mejores amigos te preparen la fiesta. Que todos te dicen cosas tan bonitas. De verdad, qué bonito es Animal Crossing. A ver, Repollo. Que te traigo una cosa. Así te devuelvo el favor. Repollo, traigo lo que me has pedido. Que te dice se ve la tumbona esa en vez de la cama, de verdad. Mira que te gusta vivir la inmundicia. Lo conseguí, Repollo. ¿Me has traído fruta? Sí. Aquí tienes una cereza. Que estaba justo al lado de Chuskis. ¿Te gusta la cereza? ¡Qué pinta tan rica! Toda para ti, Repollo. Toda para ti. Es que no me lo creo. Toma esto de muestra de mi agradecimiento. A ver, ¿qué me das? ¿Ropa? Mira que yo hoy voy muy mona, ¿eh, Repollo? Una frutita rica le alegra a uno la vida. Muslito. ¿Qué me has regalado? Mira, no voy a mirar ni el nombre. Me lo voy a poner directamente. ¡Ay, es bonita! ¿Es bonita? Sí. Pero es que mi vestido es tan bonito que no puedo soportarlo. Vale, me lo voy a poner equipar. Así. Ay, de verdad. Bueno, Repollo, muchas gracias por la fiesta de cumpleaños. Me ha hecho muchísima ilusión. Y qué menos. Qué menos que devolverle el favor con la fruta. Bueno, chicos. Me voy a sentar aquí. Que me ha encantado celebrar mi cumpleaños con mis mejores tres amigos de Instagram. Ha sido precioso. Muchas gracias por el regalo. Muchas gracias por la fiesta. Y por el pastel. Me encanta, chicos. Me encanta. Y sobre todo, chicos, a vosotros, muchísimas gracias por todas vuestras felicitaciones por Twitter, por YouTube. Muchas gracias por Instagram también. Por acordaros de mí, por los dibujitos tan bonitos que me habéis hecho también por mi cumpleaños. Me encantan. Sois espectaculares, de verdad. Sois maravillosos y no os merezco. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo las aventuras de East Town en Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar aquí y hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.